Hola amigos del barco, estamos aquí en el cerro del barco y ya no sabemos que enredar, pero primero quiero darles un pequeño recorrido el cerro del barco ya está muy cerca de lo que sería la ciudad de Cautemoc y Limagua y como podrán ver, es uno de los lugares más emblemáticos que tenemos Ahora bien, este lugar se caracteriza más y nada por albergar muchas flores aún aunque tú sí, tienes que buscarla muy bien Ahora bien, ¿con qué propósito quiero hacer estos videos de población extrema? Bueno, pues para que conozcan algo más de las regiones de Cautemoc o del estado de general Ahora bien, pues para acá está Cautemoc, no sé si pueden verlo y por acá tenemos un lugar en donde es muy común encontrar arañas del género Latrodeptus o vidas negras Ahora bien, este es el momento Ahora sí, este lugar tiene un clima semidesértico y es muy común encontrar animales de diferentes tipos como por ejemplo, vamos a levantar esa piedra a ver que nos encontramos Vean, de las arañas del Latrodeptus o de vidas negras Ahora bien, este lugar está ubicado cerca del cerro del parque municipal El Mirador O sea, se los pueden ver allá En fin, vamos a seguir explorando Por ejemplo, también tenemos nopales, aunque están algo contaminados Y también tenemos serpientes No más que hoy no me tocó ver ninguna, así que no pude grabar También tenemos roedores como por ejemplo, la liebre de cola blanca O el ratón de cactus que también es muy común verlo por acá Ahora bien, este lugar se caracteriza más que nada por ser una... Este lugar se caracteriza por ser una gran zona de exploración Y además, es un buen recorrido turístico para esta zona Te contemos Chihuahua Ahora bien, ya vamos a descender hacia la ciudad Y, lo que se podría decir, que no está tan lejos Siempre y cuando tengas la dirección correcta Ahora bien, pues, ¿qué les puedo decir? Ya estamos de regreso en Alejandro Huay México Y vamos a seguir explorando Bye bye, nos vemos en otro episodio